esa rutina que está buenísimo se llama el ocupado le llamamos ese paso es el paso además de que se hacen pareja se puede hacer solo y cuando se hacen pareja usted lo puede tirar solito y regresar a su básico y la persona con la que está bailando ni se dio cuenta que usted lo hizo y cuando termina la gente dice bueno vamos a ver explícanos esto es para que no le falle vamos a bailar toda la noche con cualquiera estamos desde el básico verdad atrás vamos a cerrar vamos a subir el piecito por dentro de la rodilla pisamos totalmente atrás cerrado nos quedamos parados sobre el pie izquierdo que acaba de llegar atrás ahora levantamos el derecho giramos la cadera y lo mandamos en diagonal luego regresamos y vamos al lado apoyamos la cadera y ahora cierra un poquito en diagonal para irme a mi básico y me quedo parado sobre el pie derecho para volver a pisar a mi básico atrás o puedo pisar a mi básico al lado como lo hizo ahorita antes de la emoción ok primero hacemos 1,2,3,5,6,7 entra en 1,2,3,5,6,7 vuelvo a 1,2,3 de nuevo y empiezo vamos a hacerlo 5,6,7,1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3 vuelve atrás y va va 5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3 ¿Listo? Vamos mostrando a la hora que se ven los shows que la gente baila rápido 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 para bailar salsa caleña no necesita mover las rodillas y tener la agilidad de un súper bailarín vamos a hacerlo lento 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 para que te pilles que puedes llegar mucho más allá entonces llevo aquí atrás en diagonal cierro de nuevo voy atrás cierro y para empezar levanto mi pie atrás de la rodilla lo hago atrás bien cerradito me parezco del pie que acaba de llegar atrás levanto el pie derecho en este caso giro la cadera y lo mando diagonal atrás voy al lado apoyando el peso en la cadera regreso al puesto me paro sobre el pie que acaba de llegar y vuelvo a tu básico en ese momento tu compañero o compañera va a estar haciendo básico y no necesitas seguir lo que estás haciendo y atrás atrás bueno bien que linda y hermosa el 66 de la salsa caleña el día de hoy me explico este gran paso que de verdad lo vas a disfrutar